Hola hermanitos de Semillas de Fe, ¿se acuerdan de esta imagen? Esto sucedió en la bendición del Papa que dio el 27 de marzo el Urbi et Orbi, el Papa frente al Cristo milagroso, este Cristo que los italianos aseguran que salvó de la gran peste en el año de 1522. El sacerdote Father John llamó la atención en las redes sociales este fin de semana al analizar la cifra de muertos por coronavirus en Italia e identificar el 27 de marzo como el día en que todo cambió. Ese día el Papa Francisco presidió en la plaza de San Pedro un momento extraordinario de oración acompañado del Cristo milagroso, una imagen de Jesús crucificado a la que los romanos atribuyen la imagen poderosa que ocasionó el fin de la epidemia de 1522. Además dio la bendición del Urbi et Orbi y rezó ante la imagen del Señor crucificado. En su cuenta de Twitter el Padre John identificó a través de la alerta sobre el COVID-19 accesible a Google sobre las cifras de descenso del COVID-19 en Italia. Ese viernes 27 de marzo todo cambió para Italia. Desde la bendición del Papa hasta el rezo del Cristo milagroso. Incluso algunos se aseguran que la Virgen se apareció también. Desde entonces ha comenzado un paulatino descenso hasta registrarse el día de ayer con 50 muertos en Italia. Como se sabe, este fue el primer país europeo donde la pandemia hizo grandes estragos luego que el virus saliera de China, provocando según la Universidad John Hawkins más de 230 mil contagios y 32 mil 800 muertos. Pero a raíz de esa bendición todo cambió y fue paulatinamente descendiendo, tanto que el día de ayer solamente se registró 50 muertos. Sin lugar a dudas, algo cambió a raíz del 27 de marzo. Y gloria a Dios que poco a poquito la pandemia se va alejando de Italia. Y es necesario que todo el mundo también rece a este Cristo milagroso. Porque Cristo tiene poder para desalojar todo tipo de pandemia, todo tipo de enfermedades. Y gloria a Dios por la bendición que da este Cristo milagroso a toda Italia.